En Costa Rica lanzan una competencia de innovación para desafiar emprendedores a presentar sus propuestas y proyectos en el área de higiene y salud. Se trata de la competencia desafío Unbox, la higiene importa, que convoca a emprendedores sociales, estudiantes y público en general a presentar sus ideas innovadoras para mejorar la higiene o prestar servicios de salud. El proyecto busca apoyarles para que desarrollen su propio negocio. Las iniciativas ganadoras recibirán más de 5 mil dólares. Como ese sea, lo que queremos lograr es llevar a nuestra cultura de negocio la filosofía del emprendedor, que es creatividad, inspiración y también retar mucho los paradigmas de los modelos tradicionales de negocios. ¿Cómo vamos a apoyar a los emprendedores? Los vamos a apoyar a través de capacitación, vamos a tener un programa de mentoría donde nuestros directores, nuestros expertos a nivel de Latinoamérica en finanzas, en distribución y demás, van a ayudar a los emprendedores a desarrollar sus ideas. Dentro de la experiencia que yo tengo, una de las grandes oportunidades que tiene el tema del emprendimiento es que falla a la hora de la planeación. Y ahí es donde vamos a reforzar mucho los proyectos para que, como decía Luis en sus comentarios, no se queden en solo una idea o que no tengan escalabilidad. La actividad la organiza SCA y Social Ad Costa Rica, quienes avalan la importancia de la innovación social y la necesidad de invertir en ella. Hoy SCA con mucha alegría y mucho orgullo está lanzando su desafío Onbox, La Higiene Importa, donde queremos, usando la palanca del liderazgo que tenemos en Centroamérica, de todas nuestras marcas, Saba, Nivax, Tena y Toic, usando ese liderazgo podemos inspirar a la gente a que nos aporten sus ideas de cómo acelerar el proceso de innovación social para resolver ciertos temas en el ámbito de la higiene y el bienestar. Así que si tiene una idea de elaboración de productos de higiene y cuidado íntimo, sistema de acceso al agua potable, reutilización de desechos para crear productos, puede atreverse a presentar su propuesta. Los emprendedores tienen tiempo de aplicar hasta el 26 de abril de este año, ingresando al sitio web de la competencia que ven en la pantalla.